Cada vez que se presenta en la lluvia gente con poco sentido de pertenencia por Ocaña y debido a su falta de cultura, arrojan basura a cualquier lugar para que la corriente se la lleve, tal y como lo apreciamos en estas imágenes del canal en el sector de Bruselas. A las personas que cometen este delito ambiental les decimos que así no es.